Si bailas con el diablo, siempre lo harás a su ritmo en la misma canción Así que los estamos esperando en el canal Cuando ustedes digan muchachos Porque yo sé que ustedes pasan y ven nuestros videos Así que estamos esperando que confirmen el chupi stream Dicho eso, le damos con mis hermanitos Los Toexy, El Meridiano, estilo de hood Los viejos cachondos Con nuestro hermanito, FGLMC FGLMC, conociéndolo recién Los que esto le saben Que en mi flow esta se sale Que traigo estilo del hood Saben Los que esto le saben Que en mi flow esta se sale Que traigo estilo del hood Parecía muy, 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 muy tranquilito el tema Como venía Y se fueron con todos Los viejitos cachondos Que traigo estilo del hood Si Si Como pinte, vien que el tinte No se rinden Estas ganas Me distingue No rentirme Regimirme Meter casa Soy un rifle Contra miles de misiles Don de espada Son civiles en esquiles Contra aquí Espada Y es que me sobra flow Todo el mecha como el snow Mi esquina es ricky, bien freaky Y like freaksiki del golf Pa' clicar en el ticot Y te suena el reloj Pa' hacerle un fita Con duque Con duque Ni que ni con duque Por más que quieran Ni leves Tienes pena de acceder Me lloren Pero no pueden Para porque aceleré Pegojo a la cereje A cereje te deje Soy soy el jeje Y el jefe Fue porque perseveré Si te lloro Ni modo Extraigo oro Del oro Les traigo Corro a mi modo Atraigo forro Ni modo Y noto Inquietud Eso que sentiste tú Fue mi flow Mi actitud Con morbo de coro Mis coros Pa' todos Suena Suena muy finito Cuando los dos ¿No es cierto? Hacen como Una especie de Pareado en la voz Bro Está muy 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 bonito Suena brutal Atraigo forro Ni modo Y noto Inquietud Eso que sentiste tú Fue mi flow Mi actitud Con morbo de coro Mis coros Pa' todos Saben Los que esto le saben Que mi flow esta se sale Que traigo estilo del Wuhu 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 Saben Los que esto le saben Que mi flow esta se sale Que traigo estilo del Wuhu Wuhu Ey FGLMC Oh ¿Por qué no le demuestras a la raza lo que traes, bro? Rope Yo, yo, yo Traigo el estilo de acero Soy el rapero que si tiene la metra Ya te juro que no me paran Acelero, no me freno Yo con este flow que tengo Me he salido Mera bajo Muy lento Pero sin falla Pero cómo no se calla Pero quién es el canalla Pero mira cómo fluye Pero escúchate las barras He venido Pa' quedarme solo para Dar a cana Los que dicen que no pude Pues se mueve hasta la vara Y chao Para los que creen en mi flow Me dodeando mijo El objetivo fijo Frio y cinco vijo Con un rap preciso Estoy comprometido A reventar lo mío Desde acá los miro No te encuentro en imo Puedo visualizar hasta mi destino Vine a sobresalir Y fluir por el beat Dejaré el arma aquí Pa' marcarlo en los libros Un récord Guinness Aunque te lastime Conocer mis pines Con los que yo rime De lo más sublime Que hasta me examinen Aquí no hay crimen Lo que me define Pa' los que me oprime Pa' que te termine Que lo que consiguen Con lo que me tire No me contaminen Con lo que describe No se opaca El brillo De colmillo El tigre Una pura terminación Para terminar Valga la redundancia bro Muy muy bien FGL MC bro Muy 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 bien bro Me abriré camino Taladrando versos Delizando oído Con el meridiano Estoy haciendo ruido Voy partiendo el mundo Con mi contenido Así suena FGL MC Y el dos mechas Se le apoya al C Está listo Para llegar al fin Del mundo Y reír Doble tempo Con el ritmo y flow Las letras que se carga El pro Puro rapper de corazón Represente el Kiko Javrón Si por la fuerza del lento No pueden parar Por más que hagan intentos Otro de apacar Acá estamos de raza Rapper de verdad Que sabe que este pedo Es pura humildad No me alcanzan Y se cansan Cuando avanzan No somos igual Puro flow bro Como las puntas De lanzantes De casa Talento real Si Hey hermano Esto es que era Si Con las líneas Que parten el mundo Bro El meridiano Bro Llegaron a partir Las líneas Que parten el mundo Llegaron a partir El video En el directo Bro Muy 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 bien En el camino Andamos Perro Bitch No es Perdón Muy 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 Bien El meridiano Estilo de hood Bro Lo tenía pendiente Aquí estamos cumpliendo Como siempre El flow que se trae Los chicos La forma de partir El beat Muy 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 Bueno Eh Nada Espero que me sigan Recomendando Temitas Del meridiano Y como les dije Está pendiente Queda pendiente Ese chupestring Eh Junto A chico mitos Si es que está por aquí hermanito Si es que no está Eh Se lo recordamos hermano Espero que hayan disfrutado Muchachos Y ahí estamos Cumpliendo Con Los tricks Hermanito A chico mitos Gracias.